Si por alguna razón se me olvidó la contraseña o password de root, y mi usuario tampoco pertenece al grupo sudo, es decir, que no puedo dar comandos con sudo, yo puedo poner una nueva contraseña de root ingresando desde el group. Cuando aparece el menú de group, pulso E para editar. Y en esta línea que empieza en Linux, modifico esta opción. En vez de que sea ro, escribo rw. Y al final de la línea escribo espacio init igual diagonal bin diagonal bash. Tener cuidado pues la configuración del teclado queda en inglés y no en español. Así que el igual es el signo de admiración que está al lado del backspace. Y la diagonal o el slash se hace con el signo menos, que está al lado de la tecla shift de la derecha. Es decir, la tecla para escribir en letras mayúsculas. También noten que al escribir init igual slash bin slash bash, al final de esta línea aparece una diagonal invertida. Lo que significa que estas dos líneas son realmente una sola línea. O que esta segunda línea es la continuación de la primera línea. Ok, luego de hacer las modificaciones pulso F10. Y me debe aparecer un prompt como este. Y aquí entonces escribo password espacio root. O P-A-S-S-W-D espacio R-O-O-T. E ingreso el nuevo password de root. Lo ingreso dos veces. Para este ejemplo voy a escribir linux 1, 2, 3, 4 con la palabra linux toda en mayúscula. Y luego para salir de esta consola de comandos y reiniciar normalmente el sistema, escribo exec espacio diagonal sbin diagonal init y enter. Y debería arrancar normalmente mi sistema linux. Y ahora sí, desde la línea de comandos de mi sistema linux, ya puedo ingresar al root escribiendo su espacio menos y el password que acabo de poner. Y luego si quiero puedo agregar mi usuario al grupo sudo. Y después de hacer. Este procedimiento lo hice tanto en Linux Debian como en Mabox Linux, que está basada en Manjaro Linux. ¡Gracias!